Hola gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y vamos a comenzar estamos en Yarkentown, no sé si habéis escuchado, pero me apetece jugar tanque esta vez, vamos a ver si podemos jugar bienvenido a los nuevos y bienvenidos a los veteranos del canal, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí voy a elegir a Reinhardt, porque hay un, bueno dicho todo esto gente, voy a utilizarlo porque hay rumores bueno, ahora se me calgará mi Reinhardt, vale no sé si lo había mostrado, pero esta es mi skin, a ver un segundito con el, ahora que me la puse ok esto me gusta, esta es la de, no es la de Talon, la otra, pero me gusta uy, espérate que nos, ya tenemos una simetra no puedo eh, ay gracias vale pues, pues hay rumores de que hay un ok, epa vale, voy a quitar este por si acaso vale vale ahí, no se lo lleva, pero casi tío de verdad, ven aquí tío, yo me encargo de destruirlos, va, pero venga de su buff y su buff, pues es que no me emponga en nada uy, la simetra me está tomando, me está mierda, ahí no se ha sumado que no bueno, ahora lo diré, vale hay un vale, ven aquí vale vale no puedo bueno, pues ahora lo digo que hay un rumor de que van a buffar a Reinhardt ya Winston, vale así que eh, 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 eh ahí está vale vale ahí está vale no pasa nada aquí protegemos a nuestro equipo tenemos dos solamente eh what espera, aquí ven tío, no puedo, eh no puedo como se nota que a Reinhardt me cuesta bastante mierda tío, como se nota que lo llevo de poco tiempo a este tío, me da una rabia porque Reinhardt me lo llevaba mejor bueno, pero aquí damos por saco a la gente eso sí tío, no le doy eh, pero bueno da igual yo lo que quiero es molestarlo y si y si hacemos que se vayan toma vale muy bien yo me los quito yo no puedo no puedo, eh no puedo no puedo ay, calla que ¿dónde está a mí esto? que no lo veo bueno, no pasa nada uff bueno, estamos aguantando la cuestión es ir avanzando pues a ver sí que le da sí que hacemos daño bastante pero claro somos Reinhardt pero se me nota que llevo tiempo sin tocar a Reinhardt disculpadme esta partida que esté un poco como esté vale no puedo, eh tío, bueno pero le he tocado vemos que le he tocado bastante vale, vale vale sí que le quitamos bastante daño porque aunque nos haya matado ella le hemos hemos hecho bastante daño a nuestra querida Junker Queen enemiga y es que no vale yo quería salvarla pero bueno ay que susto me ha dado vale ven aquí ven vale vale vamos a intentar hacer daño si puede ser mierda quería darle el el martillo pero bueno me ha matado antes menos mal que no me ha hecho daño tío si es que podemos ¿por qué no no avanzamos? vale vamos a ver tío vale mi gente venga vale eh eh ven aquí ven aquí no puedo eh no puedo no he podido pero ¿qué hace mi equipo allí? estoy haciendo tiempo y no viene mi equipo venga va que voy rápido va ahora ahora vale vale estamos moviendo esperase que voy que voy eh no entré no entréis no hace falta esperase esperase venga va venga va vale no puedo quiero romperlo no puedo eh yo porque se va yo porque se va mi equipo vale vale venga vale venga vamos a venir por aquí va dejadme que me llevo yo a alguno ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde está? vale tío no puedo eh es que no puedo sacar ni siquiera mi ulti no puedo vale 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 vamos a tirar para adelante vale vale venga va vale hacemos daño bastante ok vale venga así sí así sí vale vamos a ir avanzando poco a poco vale 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 no voy a quedar aquí vale 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 y es que claro es que somos reinhardt me cachis vale vale es que no puedo llevarme a ninguno no sé si le he dado a alguno pero le hemos dado eso es hemos hecho 12 pero tío me ha costado bastante y dos y dos esta que me ha ido asistencias no me lo puedo creer en serio hemos hecho una destacada con reinhardt ah bueno tío esto ha sido muy satisfactorio no sabéis cuánto aquí le hemos quitado a la mitad de la vida aquí con dos golpes aunque no le hayamos hecho nosotros nos cargamos a cualquier tanque vale a ver odiemos mi falta de de tocar este personaje de este héroe de no ser mi main y de haberlo dejado bastante tiempo porque es reinhardt que llevaré sin jugarlo por lo menos cuatro meses y eso quieras o no se nota bastante se nota se nota bastante vale gente vamos a llegar dentro de poquito al a la mitad de temporada gente una cosita de aquí novedades he conseguido llegar al dos vale bronce dos pero estoy al filo me queda una partida para volver otra vez así que no sé si jugar o no jugarlo jugaré vale pero si logro de apoyo aunque sea por lo menos salir del bronce esta vez tío es que de apoyo he sido plata es que no me lo puedo creer he sido plata y darle también a los tanques que los tanques están bastante y sobre todo el tanque estoy de bronce uno que creo que me va a ser más fácil este más incluso que estos dos así que le daré caña también de hecho mirad los que voy en competitiva mis main por decirlo de alguna forma en estos momentos son Hilari Zenieta y Lucio en apoyo si si vale bueno pues gente de hecho miradlo aquí después le sigue Moira en las competitivas pero claro quiero a ver el tanque con el que estoy dándole caña que es diva ay no me lo ha contado porque no ha hecho todavía bueno pero voy a ver que tal voy a darle también a los tanques a ver si salimos porque le estaba dejando dejando y al final posiblemente aún salga antes con tanque que con otro que con otro héroe bueno con otra otra sección de tanque DPS y support gente espero que hayáis disfrutado tanto como yo haber jugado esta partida aunque ha sido un poquito rara eso sí que os lo tengo que decir estoy un poquito desentrenada con nuestro héroe Reinhard estoy un poquito tengo que darle más caña de hecho de hecho me dijisteis de que bueno uno de vosotros me por qué por qué serán las las chicas las que más juegan a pollo yo a ver yo realmente juego todos vale no tengo nada pero claro es que últimamente Reinhard no lo estaba utilizando de hecho estaba con D.Va Junker Queen Mauga Winston y Zarya estas últimas así que de hecho Rothkot y Signe que Signe te a mí bueno es que realmente me gustan todos los los tanques excepto Breaking Ball que vamos un poquito fatal los demás nos defendemos de hecho nos hemos defendido medianamente bien tirando por mal pero bien con Reinhard ahora es que llevo bastante tiempo sin utilizar a Reinhard y se nota pero bueno hemos ganado la partida nos hemos puesto delante de hecho por eso creo que muchos cuando juego DPS o support siempre me voy para adelante porque yo voy tirando para adelante con los tanques pero bueno no pasó nada espero que hayáis disfrutado tanto como yo de haberlo jugado y de haberlo vosotros visto me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao